La otra noche me quedé sin light Only a white lamp was shining bright I was the blue and that's the right Good baby shadows it was all night Y pensé, la estufa no anda, la TV no anda, la computa no anda, el DVD no anda, la guitarra no anda, el bajo no anda, el amplificador no anda, el micrófono no anda, el loop no anda, la batería no anda, ese chico no anda, esa chica no anda, no It only worked my cellulite, it worked without electricity Entonces recordé la noche que me había quedado I love the moon and stars shining over the city I love the moon and stars shining over the city Tenía la uva terry No te podes llamar I'm sorry baby Y pensé, la estufa no anda, la TV no anda, la computa no anda, el DVD no anda, la guitarra no anda, el bajo no anda, el amplificador no anda, el micrófono no anda, el loop no anda, la batería no anda, ese chico no anda, esa chica no anda, no Now I don't worry if they cut off the lights, well, that only happened in our rainy nights, it's gonna be right, te lo aseguro, porque a veces de light sale en los lugares más oscuros Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.